2, 1, desde El Salvador, República en Evolución, la información de último momento, con las mejores noticias y opiniones, todo en un solo lugar, y un solo noticias, noticias con tendencia, claro, a favor del pueblo. En este día vamos a hablar acerca de un tema que realmente resulta bastante, bastante interesante, el poder dialogar con todos ustedes, pero al mismo tiempo es un tema bastante preocupante para todos los que estamos aquí presentes en esta transmisión y todo lo que se van a agregar también con el correr del tiempo a través de esta transmisión. Y déjeme decirle por qué. Realmente, Simada Familia, hemos tenido conocimiento de que la encargada de negocios de los Estados Unidos, Jean Mainz, durante todo este tiempo ha mostrado literalmente un repudio y sobre todo un reproche en contra del presidente de la República, Nayib Bukele, y también en contra del gobierno de la República del Salvador. Ella literalmente ha insinuado que nuestro país está en una dictadura en donde hay un declive de la democracia, en donde hay señales claras que están llevando, como ella lo insinúa, a una dictadura del presidente de la República, Nayib Bukele, y en donde claramente ella sale en la defensa del sistema judicial corrupto de nuestro país, sale a la defensa del fiscal general de la República, el cual decía que antes existía una verdadera independencia en el fiscal, y ha dado a conocer o ha dado a conocer o ha dado a entender a través de declaraciones bastante polémicas toda esta situación. Ella, evidentemente, Simada Familia, no refleja un sentir solamente personal. A la hora en que ella está hablando y que está específicamente dialogando y haciendo conferencias de prensa, lo hace en nombre y en representación del gobierno para el cual ella ha sido asignada, que es el de los Estados Unidos de América. Hay que ponerle mucho ojo a esto y, ojo, el tema que vamos a hablar este día es un tema bastante preocupante y es un tema también que considero yo que hay que tener sentido de alerta en todos los puntos que se están hablando y sobre todo, todo lo que la encargada de negocios está publicando en la cuenta de Twitter, está lanzando mensajes de una manera indirecta que hay que saber interpretarlos y hay que saber también entenderlos. Hay que tener una profunda, una profunda interpretación de todos estos actos que ella está realizando y todo lleva a un conjunto de actos concatenados, actos vinculados por parte del gobierno de los Estados Unidos que nos indican que están tramando algo y la pregunta del millón es ¿será que están tramando brindarle o tratarle de dar un golpe de estado a nuestro país El Salvador y al presidente de la república Nayib Bukele? Déjeme decirle una cosa, estimada familia. El gobierno de los Estados Unidos es un gobierno que se ha caracterizado por estar involucrado en injerencia en otros países. Ha financiado literalmente a grupos de oposición de otros países. Yo creo que en este caso en nuestro país, cuando el gobierno de los Estados Unidos determina que hay un enemigo, un enemigo ideológico o un enemigo en cuanto a los intereses de los Estados Unidos, inmediatamente Estados Unidos comienza una campaña de financiamiento en relación a los grupos sociales adentro. Lo hemos visto, lo hemos corroborado, hemos visto cómo en Afganistán, por ejemplo, fue el gobierno de los Estados Unidos el que apoyó, el que armó, el que le brindó armas, el que le brindó estrategias, capacitación a lo que son ahora los talibanes. En su momento Estados Unidos se metió porque la idea de los Estados Unidos adentro de ese territorio afgano literalmente era sacar a los rusos porque antes hubo una guerra en donde los rusos literalmente comenzaron a tomar el territorio afgano y ya eran los rusos quienes dominaban el territorio afgano. Los talibanes en aquel momento no existían. Existían los afganos que querían sacar a esta, digamos, milicia de Rusia como tal, o en aquel momento no era Rusia sino que era la Unión Soviética y por lo tanto Estados Unidos intervino dentro de ese territorio afgano, les dio armas a los afganos, les dio también capacitación en cuanto al manejo de las armas, en cuanto a estrategias militares y posteriormente esos afganos lograron sacar del territorio a la Unión Soviética en aquel momento. ¿Y qué sucedió? Se dio después una guerra civil en donde los grupos afganos se habían conformado en varios grupos y todos cuando ya no había nadie quien dominara el poder de Afganistán, inmediatamente los afganos se pelearon, hicieron una guerra civil por ver quién tomaba el control de Afganistán y resulta que quienes lo tomaron fueron los talibanes que era un grupo de esos afganos que había formado y que había adiestrado literalmente Estados Unidos de América. No es la única excepción. Estados Unidos participó también, estimada familia, otorgándole armas a El Salvador en el conflicto armado que surgió por allá por 1980 o en la década de los 80, en donde muchas personas perdieron la vida, alrededor de 75 mil personas se estiman que perdieron la vida en nuestro país ¿a consecuencia de qué? A consecuencia de una guerra sin sentido, en donde la guerrilla peleó contra el ejército. En aquel momento cada uno decía tener la razón, en aquel momento cada uno decía pelear por los intereses de uno y de los otros pero independientemente de eso, independientemente de las cuestiones ideológicas que en su momento tuvieron el punto es que no sirvió para absolutamente nada porque ahora los ven a los dos de bloque de oposición ARENA y el FMLN juntos tomados de la mano diciendo que hay que olvidar el pasado, luchando contra el presidente Nayib Bukele lo odian, lo detestan con todas sus fuerzas y eso el pueblo salvadoreño lo conoce pero detrás de todo esto había la mano interventora y la mano invasora de un gobierno extranjero cuyo nombre es Estados Unidos de América así, así y así podemos seguir mencionando varios nombres o podemos seguir mencionando varios países en donde Estados Unidos ha inmiscuido sus manos el último de ellos en donde Estados Unidos intervino es nada más y nada menos que Haití en donde literalmente intervino de la manera más drástica y más extrema posible literalmente mataron, le arrebataron la vida al presidente de Haití algo que claramente se veía que iba a pasar porque el gobierno de los Estados Unidos eso era lo que hacía eso es lo que sigue haciendo y eso es lo que seguirá haciendo también ¿por qué? porque cuando no cumplen los intereses que ellos realizan o que ellos buscan, inmediatamente ellos atentan o buscan atentar de alguna manera y tienen diversas clasificaciones para proceder tienen diversas categorías o diversos niveles el primer nivel de los Estados Unidos es emitir declaraciones declaraciones en donde no están de acuerdo con la forma de gobernar de alguien eso que decía el presidente en el discurso de las Naciones Unidas donde decía claramente quieren quieren que nosotros gobernemos de la misma manera que ellos y porque nosotros gobernamos diferente ahí nos atacan en vez de guiar a las naciones al desarrollo al éxito eso es lo que decía el presidente de la república Nayib Bukele y Estados Unidos Estados Unidos perfectamente lo sabe que el presidente de la república ahí en el discurso de las Naciones Unidas se estaba refiriendo completamente a ellos por eso es que el presidente ha lanzado mensajes a través de Twitter pero ¿qué sucedió? el último ejemplo que les estaba comentando el ejemplo de Haití, estimada familia donde el presidente no gozaba del apoyo de los Estados Unidos donde claramente se conoció que habían grupos colombianos incluidos dentro de esto que habían sido contratados por el primer ministro de Haití y que ahora curiosamente ¿cómo son las cosas? vea usted que tenían armamento militar poderoso que en el gobierno de Haití no se manejaba ¿quién se lo pudo haber dado? me pregunto yo Estados Unidos donde estuvo también gente de Estados Unidos dentro de ese operativo que le arrebataron la vida al presidente de Haití curiosamente curiosamente el enviado especial de Estados Unidos para Haití hace poco renunció al cargo que se le había otorgado por parte del gobierno de los Estados Unidos y manifestó que era indignante como trataban a los migrantes porque resulta que a consecuencia del fallecimiento o del arrebatamiento de vida del expresidente Juvenel Moïse quien es de o quien era de Haití el presidente de Haití toma control un desconocido completamente primer ministro que curiosamente goza del respaldo de los Estados Unidos curiosamente Estados Unidos lo respalda y eso provoca que los haitianos comiencen a migrar desesperadamente para ir al territorio estadounidense ¿pero qué sucede? viene este encargado o este enviado especial de Estados Unidos para Haití y dice yo me rehúso todas las recomendaciones todos los consejos que yo le brindé al gobierno de los Estados Unidos los descartó los desechó hicieron lo que quisieron están tratando inhumanamente a los haitianos y lo peor de todo que reveló algo algo que yo les comenté que era preocupante y era el hecho de que el gobierno de los Estados Unidos no estaba de acuerdo con el presidente de Haití que durante claras ocasiones incluso el enviado especial de los mismos Estados Unidos que renunció posteriormente dijo y fue claro al decir que Estados Unidos había intervenido y había sostenido reuniones adentro de Haití varias ocasiones y que no cesaba la intervención de los Estados Unidos adentro de Haití y que curiosamente ahora Estados Unidos apoyaba a un canciller o mejor dicho a un primer ministro con el que previamente habían hablado eso fue lo que reveló el enviado especial de los Estados Unidos para Haití y que renunció por otras causas porque trataba mal a los migrantes haitianos y porque él no se iba a prestar para eso decía pero dentro de todo eso él manifestó eso entonces ahí hay ejemplos muy claros de cómo el gobierno de los Estados Unidos literalmente actúa en geopolítica no es desconocido que Estados Unidos ha participado a lo largo de la historia en asesinatos no es desconocido que Estados Unidos a lo largo de la historia el gobierno ha participado en desapariciones no es desconocido que el gobierno de los Estados Unidos le ha arrebatado la vida a los presidentes y mucho menos que Estados Unidos sea un gobierno que dé golpes de Estado porque ha estado involucrado con eso y usted me preguntará pero Edson ¿cómo? si nunca se han visto que los militares de Estados Unidos estén metidos en eso es que mire el gobierno de los Estados Unidos sabe cómo actuar y cómo dar golpes de Estado y no van a ver al ejército metido dentro de los territorios ellos trabajan bajo tierra ellos trabajan bajo el tapete ellos utilizan literalmente las fuerzas las fuerzas de esos países en los que están cometiendo injerencia y los manipulan y estos países al final como entre comillas son aliados hacen lo que el gobierno de los Estados Unidos les dice esa es la realidad de las cosas el gobierno de los Estados Unidos tiene diversos niveles y esto lo quiero lo quiero explicar ya lo he dicho varias veces pero lo quiero explicar para que usted lo pueda entender claramente ya sabe que el gobierno de los Estados Unidos está involucrado en golpes de Estado ya sabe que el gobierno de los Estados Unidos ha estado involucrado también en arrebatamiento de vida de los presidentes ya sabe que el gobierno de los Estados Unidos ha estado involucrado en revueltas sociales o conflictos adentro de la sociedad civil que él los provoca o que él los financia ya lo conoce pero déjeme explicarle el contexto de los diversos niveles en los que Estados Unidos actúa para que usted vea yo lo catalogaría como el primer nivel en el que Estados Unidos actúa cuando no le parece un funcionario o un presidente que no se somete a las órdenes que Estados Unidos le brinda o que no se somete a las instrucciones que Estados Unidos le da o a la manera en que Estados Unidos quiere que se hagan las cosas para nadie es desconocido que en todos los países del mundo Estados Unidos busca o por lo menos en Centroamérica busca siempre dar el visto bueno para el fiscal general de la república para nadie es desconocido que en los países de Centroamérica Estados Unidos busca tener bases militares adentro de los países de Centroamérica para nadie es desconocido esto y déjeme decirle que el primer nivel de los Estados Unidos de actuación cuando literalmente quiere actuar en contra de alguien es decir e insinuar que las declaraciones que un presidente o que las actitudes o que las acciones que un presidente de un determinado país hace no están bien no están correctas primera medida primer nivel cuando el presidente el funcionario el primer ministro etcétera hace y sigue haciendo desobedeciendo las órdenes que Estados Unidos intenta brindar siempre intenta imponer Estados Unidos siempre dentro del mismo nivel incrementa el nivel de las declaraciones en qué sentido ya no solamente las declaraciones que hace Estados Unidos se refieren a decir que las cosas que ha hecho un determinado presidente están incorrectas sino también mencionan que comienzan a preocuparse por la realidad de entre comillas el país donde ellos están es decir incrementan el nivel de las declaraciones tercer elemento dentro de este primer nivel cuando Estados Unidos ya no puede lograr declaraciones todavía cuando no se entienden las declaraciones de Estados Unidos para ser más sincero Estados Unidos lo que hace es incrementar todavía más su nivel de declaraciones y llegar al punto de decir que hay un declive de la democracia eso es lo que hace Estados Unidos que no se trata de un presidente que es democrático que hay visos que hay puntos claves que permiten deducir que lo que aquí o lo que hay en un país no se trata de democracia sino que se trata de una tiranía una dictadura lo dicen sutilmente hasta que llegan a un punto en donde ellos ya de manera directa dicen que hay un régimen que hay una dictadura esos son los niveles de declaraciones que Estados Unidos brinda en el primer nivel pero cuando Estados Unidos ya no puede con el primer nivel cuando por más que salgan condenando no logran absolutamente nada y no logran que el presidente o que el primer ministro o que el funcionario reaccione reaccione a que a sus intereses reaccione a las instrucciones a los lineamientos que se le dan Estados Unidos ya da por por perdido el subordinamiento de un presidente de un presidente o de un funcionario hacia el gobierno de los Estados Unidos y como ya no responde a los intereses de Estados Unidos pasan al segundo nivel y cuál es el segundo nivel que el gobierno de los Estados Unidos aplica les voy a decir cuál es el segundo nivel que el gobierno de los Estados Unidos aplica estimada familia es intentar un conflicto social así como ustedes lo escuchan ese es el segundo nivel y dentro de esto hay varias aristas porque cuando Estados Unidos intenta fomentar intenta impulsar el conflicto social lo hace evidentemente tratando de fomentar a través no ellos mismos sino a través de diversos actores de la sociedad civil de un país intentan fomentar el conflicto social generando un descontento social el cual puede ser pequeño en un principio pero conforme se va digamos conforme el presidente el funcionario no va haciendo caso va incrementando ese descontento social influyendo en otros elementos dentro de la sociedad dentro de la sociedad para que el descontento social se incremente no sé si me explico y esto es así eso es definitivamente así son estrategias que ellos utilizan para que haya un descontento social cada vez más grande y para que el nivel de las manifestaciones y de los conflictos sociales adentro de un país del país que ha perdido el control Estados Unidos sea mayor y mayúsculo hasta que llegue a un punto en donde haya violencia y en donde haya represión del gobierno con el que no está de acuerdo Estados Unidos para que Estados Unidos diga vieron ellos son los regímenes ellos son los dictadores que es lo que quisieron hacer aquí con el 15 de septiembre Estados Unidos adentro de este segundo nivel no solamente provoca un descontento social que genera un conflicto social sino también importante esto sino también estimada familia financia el conflicto social respalda el conflicto social y hay varias formas de respaldarlo dando dinero por ejemplo o dando armas por ejemplo y de esa manera Estados Unidos crea un conflicto social y una tensión social adentro del país pero es que se me había olvidado mencionar algo antes en este segundo nivel y es el hecho de que cuando Estados Unidos ya no puede con las declaraciones internas en un país lo que Estados Unidos hace es enviar a personeros a hablar directamente con el gobierno haciendo de caso que se tratan de asuntos de interés mutuos porque es la palabra preferida de ellos en donde van a hablar acerca de la seguridad y de la prosperidad de la región en donde van a hablar sobre temas de seguridad en las fronteras por ejemplo ese tipo de cosas son los típicos las típicas palabras que Estados Unidos utiliza para querer decir vamos a ir a hablar con él y le vamos a decir que si no hace caso se atenga las consecuencias así ese digamos que es el nivel siempre el segundo nivel pero viene siendo como la respuesta más inmediata después de las declaraciones infructuosas que ha incrementado Estados Unidos y que no tienen ningún fruto entonces dentro de esto sigue ese nivel donde envía personeros y cuando los personeros hablan y aún así el presidente los funcionarios o el primer ministro etcétera de un país no regresan a las causas que Estados Unidos quieren sigue lo que les dije generan un descontento comienzan a generar un descontento social y un conflicto social esto es el segundo nivel pero es que veamos lo siguiente este segundo nivel no tiene un límite porque el límite es que todo que toda la población esté descontenta socialmente hablando ese es el límite claro en algunos países esto es más fácil porque las personas son más manipulables cuando por ejemplo hay una división o el presidente no goza de tanta popularidad evidentemente el descontento social existe la posibilidad de que se incremente casi al 100% pero cuando existe un presidente como el presidente Nayib Bukele que goza de una popularidad extremadamente alta esto representa casi una misión imposible para los Estados Unidos poder generar un descontento social que abarque al 100% de la sociedad como lo que sucedió el 15 de septiembre donde podemos observar que si hubieron personas pero que evidentemente si nosotros vemos la masa completa de personas universalmente hablando vamos a darnos cuenta que la gran cantidad de personas no estábamos en esa marcha ni respaldábamos lo que hicieron en esa marcha porque apoyábamos a nuestro presidente ahí es donde es más difícil y en donde literalmente el nivel 2 se puede truncar pero como les repito no hay ningún límite en el gobierno de los Estados Unidos en este nivel número 2 pero resulta que cuando los descontentos ya no ya no tienen la finalidad o el objetivo que quieren cumplir pasan a una tercera etapa y esta etapa es una etapa mucho mucho pero mucho más grave porque esta tercera etapa implica implica oiga muy bien el envío de personal militar adentro de los países para que influyan en ciertas cabezas y así puedan literalmente actuar mucho de esto puede suceder el caso de que influyen en cabezas militares también si es que los militares no están respondiendo a los intereses del gobierno a los intereses del pueblo y lo podemos ver y ya les voy a mostrar cuando estemos desarrollando más este programa un ejemplo claro acerca de esto pero cuando envían personeros militares no vayan a creer que los militares de Estados Unidos son los que atacan son los que hacen un ataque militar en contra del gobierno no ellos son sumamente inteligentes estrategias militares lo que ocupan es a los militares de ese país normalmente porque son los que tienen armas y si no ocupan a los militares la estrategia de Estados Unidos es simple ellos aplican el criterio de si los militares responden a los intereses del gobierno no hay forma de que nosotros podamos influir en la cabeza de ellos porque responden a los intereses del gobierno y para poder tener el control del estado porque el objetivo oiga el objetivo en este tercer nivel es hacer un golpe de estado un derrocamiento del presidente a base de las armas a base de la violencia a base de el militarismo o de las armas pero cuando Estados Unidos estimada familia no logra tomar a los militares o a la cúpula militar o a los ministerios de la defensa porque resulta que responden a los intereses de un presidente al cual ellos quieren derrocar entonces Estados Unidos lo que hace es dos cosas o uno o manda un grupo militar sutil para que se infiltre entre la población civil y cometer cualquier tipo de atentado o dos utilizan a otras personas extranjeras para cometer los crímenes de golpe de estados como lo que hicieron en Colombia como lo que hicieron perdón en Haití que utilizaron a colombianos para hacer este trabajo o número tres ellos financian sus propios grupos dentro del territorio les proporcionan armas como lo que hicieron en Afganistán para poder derrocar al presidente de ese país tercer nivel golpe de estados grupos chacales como usted quiera llamarle y el cuarto nivel es un nivel inmediato el cuarto nivel es un nivel inmediato que muchas veces puede estar vinculado con el tercero como lo que sucedió en Haití que brindaron mandaron a un grupo militar pero literalmente pasaron al cuarto nivel y es arrebatarle la vida a un presidente son estas acusaciones son estas realmente historias de cuentos de hadas lo que le estoy comentando no lastimosamente no familia es la realidad que estados unidos realiza en los territorios y este día entendiendo este contexto y entendiendo sobre todo los diversos niveles de acción de los estados unidos que yo sé que muchos de ustedes lo conocen y lo saben perfectamente voy a hablar acerca de este tema para que usted se dé cuenta porque lo que está fraguándose aquí podría considerarse golpe de estado o indicios de golpe de estado podría ser algo que algo estén tramando los señores de estados unidos para tratar de derrocar al presidente de la república Nayib Bukele pregunto es una posibilidad pero estudiemos los hechos estudiemos lo que ha sucedido en nuestro país y lo voy a hacer con un periodo no muy lejano sino bastante corto cuáles son los hechos que han ocurrido en nuestro país a ver el primero de ellos comentarles y es el hecho de que desde el momento en que se designó a la encargada de negocios de los estados unidos jean mails se retiró a un encargado de negocios que estaba antes que se llamaba brendan o'brien si no me equivoco y se puso a jean mails porque brendan o'brien no pudo realizar el trabajo que se le encomendó a jean mails entonces quiero irme a esta fotografía porque esto refleja principalmente estimada familia lo que estoy hablando nos referimos a las relaciones existentes y diplomáticas y comerciales entre el salvador y los estados unidos de américa cuáles son esas relaciones durante mucho tiempo los salvadoreños y todos normalmente en el mundo los que tienen relaciones con estados unidos siempre se ha dicho de acuerdo al derecho internacional público que las relaciones entre los estados son de dos tipos diplomáticas y comerciales y estas relaciones diplomáticas y comerciales probablemente siempre han existido entre el salvador y los estados unidos de hecho estados unidos durante mucho tiempo ha considerado el salvador como un aliado estratégico en temas que son de interés no para ambos sino para estados unidos pero estas relaciones realmente se han demostrado con el paso del tiempo y sobre todo con las cooperaciones que estados unidos realiza con los territorios y en nuestro país muy claramente se puede determinar con lo que nuestro país ha recibido en concepto de donación y de entre comillas ayuda por los estados unidos hemos determinado al final que todo esto simple y sencillamente son chantajes que el gobierno de los estados unidos normalmente ocupa no solamente con el salvador sino también con otros países de la región centroamericana y latinoamericana para comprar voluntades para comprar poder de decisión sobre las decisiones de un país lo que se traduce en inmiscuirse en los asuntos internos de otro estado o intervención externa o injerencia de otro estado o decisiones sobre la libre determinación de un pueblo generadas por estados unidos por eso es que las relaciones existentes entre el salvador y estados unidos siempre han sido relaciones bilaterales desiguales porque siempre los beneficios mayores han estado para estados unidos y no para el salvador pero el punto aquí es que la relación existente entre estados unidos y el salvador es una relación de subordinación y se puede inferir en atención a que en esta relación el gobierno de los estados unidos quiere imponer el fiscal quiere imponer qué sistema de judicial qué sistema judicial va a tener el país pero también quiere imponer las decisiones y políticas que el presidente de la república debería de adoptar e incluso también quieren imponer el modelo o esquema económico que debería de regir al país y esto no es nuevo hablando solamente del salvador sino también se hace en otros países de la región si lo tuviésemos que trasladar a la guerra fría en donde el dominio o el conflicto era de las políticas ideologías políticas existentes entre el comunismo en aquel momento y el capitalismo estados unidos busca que sus aliados y sobre todo los países cercanos a él convenientemente tengan la misma ideología económica de estados unidos que es el capitalismo y aquí no me estoy metiendo y quiero aclararlo en temas de izquierdas o derechas sino en temas reales existente la guerra fría sabemos que hay dos bandos siempre normalmente la cultura occidental siempre se ha abocado normalmente a el tema del liberalismo al tema de por ejemplo el la economía por ejemplo del capitalismo por ejemplo y esto es así pero quiero definir esto estimada familia y lo defino de esta manera porque estoy expresando cuáles han sido las relaciones existentes durante mucho tiempo los salvadoreños pensábamos que estados unidos tenía una relación de amistad y de cooperación con el pueblo del salvador pero esto nunca ha sido así y la intención de estados unidos jamás ha sido esa con ningún pueblo ni con el salvador ni con ningún pueblo en centro américa ni con ningún pueblo en latino américa y eso ha sido así estados unidos lo que ha querido siempre es obtener aliados estratégicos para combatir que ideologías pero también combatir otro tipo de aspectos que usted ya podrá interpretar y por qué menciono esto estimada familia lo menciono porque esto es así pero resulta déjeme comentarle que teniendo en cuenta cuál es la la relación actual de nuestro país en donde poco a poco con lo largo de las acciones de los estados unidos nos hemos ido dando cuenta que la relación que estados unidos quiere tener con el salvador no es de amistad no es una relación de respeto bilateral sino que es una relación de subordinación es una relación de dominio la que quiere tener estados unidos con el salvador resulta que ahora vamos a ver los hechos cuáles son los hechos hay hechos muy importantes dentro de todo esto todo comienza y les menciono el primer hecho que conlleva al hecho que genera estados unidos y es el siguiente todo comienza cuando la población decide elegir el 28 de febrero a los diputados de la asamblea legislativa son electos por mayoría del pueblo salvadoreño y los diputados el primero de mayo de este año 2021 asumen posesión de sus cargos juramentando cumplir y serle fiel no solamente a la constitución a las leyes sino responder a los intereses del pueblo salvadoreño hasta ahí no había ningún pronunciamiento de los estados unidos todo estaba bien pero de repente teniendo en consideración que visos puntos el presidente ya había tenido el control del órgano ejecutivo viene la población le da el control al presidente del órgano legislativo a través de nuevas ideas porque nuevas ideas ha sido fomentada por el presidente y representa los representa los intereses del pueblo salvadoreño nuevas ideas y es el partido que apoya al presidente entonces claramente ya se va configurando para estados unidos un hecho un hecho que no es tan grato ya el presidente Nayib Bukele para ello ya no solamente tiene el órgano ejecutivo sino también tiene el órgano legislativo vamos concatenando verdad los hechos hechos es la palabra pero resulta que dentro de estos hechos los diputados vienen y realizan un acto de justicia para los salvadoreños la destitución de los magistrados de la sala de lo constitucional el primero de mayo del 2021 y la destitución del fiscal general de la república por causales ya explicadas una infinidad de veces fundamentaciones completamente válidas para las destituciones de estos funcionarios y elige a una sala de lo constitucional nueva y elige a un fiscal general de la república nuevo cuál es el común denominador de los magistrados de la sala de lo constitucional destituidos y del fiscal general de la república destituidos el común denominador estimada familia es la vinculación partidaria en el caso de todos la vinculación a cierto grupo de pensamiento adentro de la de la sociedad que está en contra o que se opone a lo que el presidente está tratando de hacer para favorecer al pueblo salvadoreño y este común denominador en donde claros vínculos políticos partidarios del fiscal general Raúl Melara que es el destituido salen a la luz y esto afecta con la función en el ejercicio del cargo de él porque resulta que a los a los areneros que es el vínculo partidario que el fiscal con el que fiscal comulga no les hace absolutamente nada no interpone procesos penales en contra de él cuando es el fiscal que debe responder a la nación y a los intereses del pueblo salvadoreño resulta que termina respondiendo a los intereses de un partido político que se llama arena con el cual él tiene simpatía y los magistrados por el otro lado simpatía política porque responden a cuotas de poder en donde la asamblea legislativa literalmente la anterior les dijo nosotros te elegimos pero nos tenés que pagar favores y número dos violando completamente la constitución priorizando el tema de la apertura económica en un tiempo de pandemia en vez de la salud el derecho a la salud del pueblo salvadoreño dígame usted que es más importante la salud del pueblo salvadoreño o la economía del pueblo salvadoreño entonces los diputados hacen una acción que es la destitución y estos hechos generaron otros hechos que fueron el primer nivel de los estados unidos las declaraciones de los estados unidos en contra de estos hechos y aparece el primer actor en pantalla anthony blinken el secretario de estado de los estados unidos al ver esta situación se pronuncia desde estados unidos y dice las siguientes palabras más hechos unos hechos que generaron estos hechos de reacción en los estados unidos primer nivel de acción de los estados unidos vea usted anthony blinken secretario de estado de los estados unidos dice y lo traduzco porque está traducido hablé hoy con el presidente salvadoreño Nayib Bukele para expresar serias preocupaciones sobre la decisión de ayer de socavar el más alto tribunal y al fiscal general Melara la gobernabilidad democrática requiere respetar la separación de poderes por el bien de todos los salvadoreños primeras declaraciones mandatario secretario perdón secretario de estado de los estados unidos primeras declaraciones pero es que el nivel número uno no solamente se quedó ahí escaló escaló en un segundo punto estimada familia y a raíz de eso surge otro hecho otro comentario otra acción dentro del primer nivel la vicepresidenta de la república Kamala Harris también se pronuncia en atención a lo que sucedió el primero de mayo por los diputados de la asamblea legislativa relacionado con la destitución de los magistrados de la sala de lo constitucional y también el fiscal general de la república Raúl Melara y que sucede esto es lo que dice la señora Kamala Harris vicepresidenta de los estados unidos de américa vamos avanzando en los hechos dice lo siguiente tenemos profundas preocupaciones oiga usted tenemos profundas preocupaciones sobre la democracia del salvador a la luz del voto de la asamblea nacional para destituir a los jueces de la corte internacional un poder judicial independiente fundamental para una democracia sana y para una economía fuerte vea usted como van incrementando el tono de las declaraciones y de manera polite ellos dicen tenemos serias preocupaciones estamos preocupados dice el secretario de estado Anthony Blinken Kamala Harris dice estamos preocupados serias preocupaciones van incrementando de nivel pero definitivamente el presidente Nayib Bukele no regresa al huacal lejos lejos de eso les dice señores el pueblo eligió a estos diputados déjenos barrer la casa déjenos tomar nuestras propias decisiones se le salió del huacal no lo pudieron controlar con las declaraciones bueno pasaron al segundo nivel como usted lo está observando en pantalla después de Kamala Harris pasaron al segundo nivel y cuál es ese segundo nivel yo se los comenté el envío de personeros especiales de Estados Unidos a los países que no se someten a ellos tenemos aquí a uno de los personeros que es el enviado especial o fue el enviado especial de los Estados Unidos un hondureño Ricardo Zúñiga este señor literalmente decía que venía a hablar de asuntos de seguridad nacional venía a hablar de temas de cooperación por ejemplo y venía a hablar sobre todo de temas de migración pero curiosamente venía a hablar y se le vio en la asamblea legislativa presente por ejemplo pero no solamente fue ahí sino que estuvo reunido con la oposición del país en un hotel privado con Márgara Escobar con Anabel Belloso con Johnny Wright todos del partido Arena FMLN Nuestro Tiempo ahí lo puede observar usted a Ricardo Zúñiga hechos hechos y hechos pero no solamente quedó ahí llegó a hablar también con el presidente de la república Nayib Bukele como usted lo está viendo en pantalla hechos envío de personeros segundo nivel no le parece lo que estábamos hablando y lo que estábamos diciendo del contexto para que usted lo entendiera pero es que no se quedó ahí pareciera ser pareciera ser que el señor Nayib Bukele el presidente amado de nuestro país al que tanto amamos nosotros los salvadoreños no hizo caso no regresó al caudal no regresó al huacal lejos de eso el presidente siguió tomando decisiones en favor del pueblo salvadoreño en contra de la corrupción ah bueno no hizo caso dijo el gobierno de los estados unidos pues entonces lo va a tener que hacer con esta señora que le enviamos aquí y literalmente enviaron a victoria nulan repito enviaron a victoria nulan y supuestamente ella venía a hablar con el salvador sobre temas relacionados con asuntos políticos ella es la subsecretaria de estado para asuntos políticos victoria nulan y venía a hablar a el salvador curiosamente como usted lo puede observar sobre cooperación para responder a los desafíos del planeta contra la pandemia del covid mire que que interesante que la señora se tomó el tiempo de venir a el salvador hablar de temas de cooperación para hablar acerca de temas del covid y vino directamente aquí la señora muy amable a hablar de temas del covid con nuestro presidente de la república Nayib Bukele y curiosamente dentro de esta reunión estuvo presente como usted lo puede observar el encargado en aquel momento de negocios de los estados de los estados unidos ah no que curioso no que curioso hechos enviados especiales segundo nivel pero que sucede este nivel escaló más escaló más y luego literalmente después de esto hicieron el cambio repito hicieron el cambio del encargado de negocios que estaba Brendan O'Brien y pusieron a la embajadora o la encargada de negocios de los estados unidos que ya había sido embajadora en otros tiempos Jean Mainz y que sucedió esta embajadora no vino a hacer un trabajo de pasividad de quedarse callada sino que lo que vino estimada familia fue a hablar con el presidente y sobre todo a acusar al presidente y a dar declaraciones que por demás está decirlo fueron extremadamente polémicas sumamente polémicas lo primero que salió a decir esta señora que usted está viendo en pantalla es que había una lista una lista Angel dentro de la cual habían varios funcionarios y que habían o que iban a haber grandes repercusiones en contra de ellos y que dentro de esta lista habían funcionarios que habían participado en temas de corrupción y en temas de antidemocracia pero curiosamente esta señora que usted está teniendo en pantalla que fue nombrada encargada de negocios en Estados Unidos su primera intervención su primer elevamiento de las declaraciones fue decir que dentro de estos grupos estaba funcionario del gobierno del presidente Nayib Bukele pero curiosamente nadie de la oposición de arena ni del FMLN aparecían dentro de esa lista Angel pero ella literalmente salió a decir eso estimada familia como usted lo puede observar y claramente pudo observar que la intención no era compartir amistad con el presidente de la república Nayib Bukele no eso era la hipocresía la intención era venir a dar órdenes ella pero hacerle creer al pueblo salvadoreño que está en favor del pueblo salvadoreño y que lo que ella busca es solamente proteger la democracia del pueblo salvadoreño curiosamente estimada familia después de las primeras declaraciones de Jean Maines en donde ella hace referencia que los funcionarios del presidente de la república Nayib Bukele estaban involucrados en temas de anticorrupción y que todos ellos literalmente se les iban a revocar las visas y aparte de esto iban a tener sanciones como funcionarios curiosamente esta señora siguió progresando en los ataques en contra del presidente de la república Nayib Bukele y el colmo de los colmos fue que el presidente o los diputados de la asamblea legislativa en su facultad constitucional regulada en el artículo 131 de la constitución vienen y deciden realizar una serie de reformas a la ley de la carrera judicial para depurar a todos los jueces corruptos vienen y deciden realizar una serie de reformas al artículo 32 del código procesal penal en donde incorporan los actos de corrupción como delitos que son imprescriptibles y que además se pueden perseguir retroactivamente por parte de la fiscalía general de la república y esto no le agradó a la señora porque literalmente a quienes se iban a perseguir eran a los corruptos que no estaban dentro de la lista Angel y que ella por algún motivo los estaba protegiendo o que el gobierno de los Estados Unidos por algún motivo los estaba protegiendo y que sucedió ante esto ante las reformas del artículo 32 del código procesal penal que los diputados hicieron hechos tercera parte de los hechos o terceros hechos tres hechos cuáles fueron destitución del magistrado de los magistrados de la sala de lo constitucional destitución del fiscal general de la república segundos hechos terceros hechos de los diputados artículo 32 reformas al código procesal penal para incorporar los delitos de corrupción y que sean imprescriptibles y que sean retroactivos pero vamos con más hechos aprobación de las reformas a la ley de la carrera judicial para depurar todos los jueces corruptos y la resolución de la sala de lo constitucional nueva que permite la reelección del presidente de la república Nayib Bukele es decir que habilita la reelección del presidente de la república Nayib Bukele ya sobre estos temas hicimos diversos desarrollos de programas por lo tanto si usted no los ha visto lo puede observar hemos desarrollado profundamente esos programas pero curiosamente hay cinco hechos que terminaron de colmar la gota del vaso en Estados Unidos y que fue exteriorizado por la encargada de negocios a la que usted vio Jean Mainz y sale directamente entonces al ataque tomando otro nivel y este nivel es incrementar sus declaraciones a tal punto de condenar y de incorporar en la lista Angel no solamente a los funcionarios anteriores del gobierno porque vio que la sala de lo constitucional permitió la reelección y sobre todo también permitió el tema de los nombramientos de los funcionarios como tal y por lo tanto esta señora reacciona de esta manera e incrementa su nivel de declaraciones y dice esto vea usted el gobierno de los estadounidenses condena la decisión tomada el 13 de septiembre por la sala constitucional saboreña de la corte suprema esta decisión permite la reelección presidencial inmediata y es claramente contraria a la constitución saboreña que establece que la reelección inmediata no está permitida este declive de la democracia daña la relación bilateral de los Estados Unidos y el sabor y la relación que tenemos hace décadas y queremos mantener pero sin duda estamos en un momento importante donde necesitamos valiar el camino adelante ahí tenía usted las palabras de la encargada de negocios hechos hechos estamos analizando hechos hechos de los diputados las declaraciones incrementan de tono y ahora ya dice condenamos y no solamente eso sino que habla y comienza a hablar ya de declive de la democracia como usted lo puede observar pero es que no solamente se quedó ahí las declaraciones de la encargada de negocio de los Estados Unidos Jim Mainz sino que se atrevió a más y vea lo que dijo Jim Mainz cuando le preguntaron por qué dentro de la lista Angel si había incluido a funcionarios del gobierno del presidente Nayib Bukele pero no había ningún miembro del partido ARENA y del partido FMLN con comprobables actos de corrupción y esto es lo que ella literalmente dijo para quien esté ciego que entienda con esto que le vamos a poner a continuación mire usted ¿Por qué no tenemos nombres de hace 20 años que todos sabemos que estaban involucrados en la corrupción y personas que chataran la cárcel personas de alto perfil de este país y otros que chataran otros países y la razón es simple en eso que el Congreso de los Estados Unidos decidió de dar esta herramienta nueva para convertir la corrupción de hoy y también de los actos antidemocráticos de hoy y no es un resumen de toda la historia de un país Ahí puede observar usted declaraciones de Gene Mains que dice que realmente al gobierno de los Estados Unidos no le interesa el pasado no le interesa tocar a sus amigos de la oposición ARENA y el FMLN le interesa este gobierno en específico y es un es un instrumento nuevo que Estados Unidos tiene para investigar los actos de corrupción de hoy dice y claramente dice que no es un resumen de la corrupción del pasado así claramente lo pudo escuchar usted estimada familia las declaraciones van subiendo de tono lo recuerda en el video anterior que dijo declive de democracia aquí dice que literalmente Estados Unidos le interesa perseguir la corrupción de ahora refiriéndose al presidente de la república Nayib Bukele pero es que las declaraciones suben todavía más de tono y mire usted lo que dijo casi ya cercano a esta semana vea usted lo que mencionó Gene Mains cuando iniciamos esta plática hace algunos minutos lo primero que nos dice es estamos viendo un declive en la democracia de su país El Salvador el término dicho en encargada de negocios de la embajada de los Estados Unidos de América significa un llamado de alerta y es una situación bastante crítica Bueno no es solamente la palabra mía es básicamente el consenso en Washington que está diciendo eso tanto el lado republicano del lado democrata y en ese sentido es increíblemente lamentable que estamos en esta situación porque creo que todos teníamos esperanza de ver algo nuevo algo diferente un cambio importante pero simplemente quiero leer una lista de cosas que representa un declive en democracia porque creo que a veces día a día no estamos mirando todos esos señales que hemos visto en otros países ¿cuáles son algunos de ellos? porque hay un como nosotros decimos hay un libro de jugadas en eso consolidar poder debilitar la independencia judicial atacar y destruir cualquier oposición política declarar enemigo cualquier voz o opinión diferente crear un ambiente de miedo donde las personas no quieren decir nada en contra crear una máquina de comunicación de propaganda de Estado atacar y destruir los medios de comunicación independientes crear un ambiente donde los medios están entrando una época de self-censura cerrar el espacio de la sociedad civil declarando todos enemigos de la gente empiece a usar los elementos de seguridad contra sus propias personas puede ser simplemente seguirlos intimidarlos y cualquier cosa de qué país estoy hablando es difícil decir las cosas de qué país estoy hablando puede ser Nicaragua la región puede ser Venezuela y es la decisión de los salvareños que si estoy hablando sobre aquí pero eso no hay nada nuevo aquí eso es un libro de jugadas y estamos mirando paso a paso y realmente duele decir eso nosotros también estamos mirando paso a paso lo que está ocurriendo en nuestro país El Salvador donde cada vez es más preocupante lo que está pasando en relación a las relaciones existentes con el gobierno de los Estados Unidos nuevamente le repito la encargada de negocios Jean Mainz incrementa sus declaraciones ya atreviéndose a condenar ya atreviéndose a decir declive de democracia casi que le falta decir de manera mucho más clara y directa que es una dictadura la que estamos viviendo ¿no? porque menciona países como Venezuela como Nicaragua por ejemplo ¿qué es lo que quiso decir con esto? por eso yo le mencionaba el contexto de entender los niveles de Estados Unidos de las acciones de Estados Unidos porque ahora muy claramente usted puede ubicar cada una de las acciones en donde corresponde y es que mire lo que le voy a enseñar a continuación estimada familia porque después de estas declaraciones Jean Mainz anuncia con el video que yo les presenté anuncia esto esto que le voy a comentar ahí tiene usted después de este video ella dice tal como lo expresé el pasado 4 de septiembre el gobierno de los Estados Unidos evaluó las acciones que debilitan la democracia tomada por parte de los magistrados de la sala de lo constitucional una decisión inicial ha sido anunciada hoy abro y lo decía vea usted los cinco magistrados de la sala de lo constitucional Oscar Alberto López Jerez Elsidueñas Lobos José Ángel Pérez Chacón Luis Javier Suárez Magaña y Héctor Naúm Martínez han sido añadidos hoy a la lista de actores corruptos y antidemocráticos Estados Unidos agrega a estas tres personas perdón a estas personas tras ser nombrados inconstitucionalmente el primero de mayo y emitir una resolución contraria a la constitución salvadoreña el 3 de septiembre que fue literalmente la reelección o admitir la reelección del presidente de la república Nayib Bukele ambas acciones oscaban la democracia del salvador decía y se incorporaron a estos magistrados de la sala de lo constitucional de la corte suprema de justicia acciones hechos nuevamente repito y discúlpeme que lo aburre con esa palabra pero que lo aburra perdón con esa palabra pero hechos interpretemos el nivel número uno declaraciones e incremento de declaraciones pregunta lo hemos visto en este país si no solamente por el secretario de estado de estados unidos no solamente por las declaraciones de la vicepresidenta de la república de estados unidos sino también lo estamos viendo con las declaraciones de jean mains que van cada vez más fuertes primer nivel segundo nivel envío de personas especiales a estados unidos para tratar de encauzar al presidente o al funcionario o al o al al primer ministro estamos viendo eso o hemos visto eso en el salvador sí la respuesta es sí segundo nivel de acción de los estados unidos pero por si fuera esto poco les dije que en el segundo nivel estaban también los descontentos sociales los conflictos sociales la pregunta es hemos visto estos descontentos sociales y estos conflictos sociales provocados financiados o respaldados por estados unidos sí también el 15 de septiembre fue una muestra de ello donde claramente hasta se tomaron fotografías donde grupos de estados unidos estaban o una persona de estados unidos le estaba pagando a otra conflictos sociales descontentos sociales quemaron cajeros hicieron actos de terrorismo financiados por quien segundo nivel descontentos y enviados especiales la pregunta aquí es y antes de esto acciones del presidente hechos del presidente le voy a comentar esto porque me pareció curioso ante esta situación el presidente de la república Nayib Bukele escribe dos mensajes sumamente importantes y permítame que se me olvidó el otro mensaje pero dice el presidente si invitas a un amigo a tu casa él puede traer un regalo algo para acompañar la cena o no traer nada si quieres traer algo puede ser algo pequeño o incluso algo simbólico lo que no puede es querer llegar a mandar a tu casa a ese amigo es mejor no invitarlo de nuevo el presidente de la república hablando entre líneas literalmente está diciendo no podemos permitir que alguien venga a mandar a nuestra casa el salvador porque quien manda en esta casa es el pueblo salvadoreño nadie más no puede haber ninguna injerencia repito si invitas a un amigo a tu casa él puede traer un regalo algo para acompañar la cena o no traer nada si quiere traer algo puede ser algo pequeño o incluso algo simbólico lo que no puedes querer llegar a mandar a tu casa a ese amigo es mejor no invitarlo de nuevo pero es que repito voy a tratar de buscar el otro tweet del presidente de la república Nayib Bukele y discúlpeme que haga esto pero me llama la atención algo aparte de ese mensaje el presidente lanzó otro mensaje más que interesante dentro de la lista dentro del listado de mensajes que el presidente de la república ha enviado y mire que son muchos pero le voy a enseñar el otro mensaje y hay discúlpeme que lo esté buscando así directamente pero este no lo no lo tenía preparado sino hasta ahorita que se me vino a la mente y es que después de este mensaje el presidente de la república envió otro mensaje todavía como un mensaje de advertencia un mensaje de advertencia para qué un mensaje de advertencia porque el presidente está pensando en el tercer nivel ese tercer nivel que yo le dije que iban a tratar de hacer y que es parte del manual de los Estados Unidos de América del gobierno de los Estados Unidos y cuál era el tercer nivel les dije el uso de la fuerza militar o el uso de personas que se les dan armas para hacer una oposición militar y poder atacar a quién al presidente hacer un golpe de estado ese es el tercer nivel el cual puede estar el cual puede tener una línea muy delgada con el cuarto nivel que es el arrebatamiento de vida de un presidente y no me lo estoy inventando el presidente de la república Nayib Bukele literalmente lo ha pensado de la misma manera y vamos a ver este aviso porque el presidente lo dijo fue muy claro el presidente al decirlo y lo estoy buscando en estos momentos estimada familia para que usted vea que es sumamente cierto lo que les estoy mencionando a continuación ojalá y lo pueda encontrar ojalá y de verdad lo pueda encontrar para que usted lo vea juntamente conmigo y esto es lo que puso el presidente de la república Nayib Bukele ojalá y lo pueda encontrar de verdad se lo digo de todo corazón porque me pareció más que interesante esa información que planteó el presidente de la república Nayib Bukele y definitivamente quiero quiero enfatizar en eso ojalá y lo pueda encontrar para que usted lo vea exclusivamente por sus propios ojos y no tenga yo que explicárselo vamos a ver si hay alguien más mire usted lo que dijo el presidente veo que hay algunas personas a las que le molestó este tweet sumamente extraño o sea que si debemos ser el patrio tercero de alguien tengan un poquito de dignidad decía un poquito no más se siente bien tenerla dice el presidente de la república Nayib Bukele respondiendo a eso y vea usted que claramente el presidente sabe a qué se está refiriendo el presidente sabe a qué se está como se llama refiriendo pero vea usted lo siguiente ojalá y sea aquí lo siguiente vea usted esta esta parte esto es lo que yo les quería enseñar recuerden decía el presidente las numerosas condenas del departamento de estado contra el presidente de Haití y su gobierno ojo que esto es lo que estamos viendo aquí en el salvador y lo que yo les estoy explicando dice el presidente recuerdan las numerosas condenas del departamento de estado contra el presidente de Haití y su gobierno luego dice el presidente un grupo de mercenarios extranjeros entraron a la residencia presidencial y lo asesinaron a tiro frente a su esposa semanas después esto pasa en la frontera sur de estados unidos ahí lo puede observar estimada familia este era el tweet que yo quería recuperar y que lo gracias a dios lo hemos encontrado pero porque menciono esto porque el presidente literalmente está describiendo las fases que yo ya le he comentado y que estamos analizando aquí en esta transmisión primera fase ya la vio usted vista aquí con hechos de aquí del salvador segunda fase vista aquí con hechos de aquí del salvador donde las declaraciones Jim Mainz las incrementa y ahora sí se atreve a decir que hay declive en la democracia y que condena y hay una respuesta del presidente que ya se las he enseñado son dos las que le enseñé en donde habla acerca de no invitar a los amigos cuando quieren mandar en tu casa número uno número dos que dice el presidente que habían múltiples condenas del departamento de estado hacia el presidente de Haití y semanas después mandaron a mercenarios y mire que es lo que estaba diciendo el presidente ahí la misma lectura que le estamos dando nosotros en esta ocasión y ahora paso a lo más preocupante de todo préstele sumamente atención porque resulta que la encargada de negocios de los estados unidos jean maines esto ya es como para finalizar ha pasado a más y está demostrando que ya está llegando al tercer nivel el gobierno de los estados unidos y también la encargada de negocios de los estados unidos jean maines y ha pasado a más y le voy a decir por qué el día de ayer lanzó un mensaje ella en donde ponía literalmente lo siguiente estoy decía el día de ayer veinti veinticuatro perdón hace dos días hace dos días el veinticuatro de septiembre del dos mil veintiuno y decía estoy en reuniones con mis colegas de South com que es el comando sur de los estados unidos ahí lo puede observar usted este es el comando sur estos son las personas del comando sur como usted lo puede observar vea bien este rostro que le estoy marcando aquí con el con el mouse véalo bien por favor ahí lo puede observar director del comando sur en brasil como usted lo está observando en pantalla y qué sucede con esto edson pero no entiendo cuál es la explicación de esto véalo muy bien por qué estimada familia y aquí voy a hacer la vinculación de las cosas porque ella dice jim maize dice estoy en reuniones con mis colegas del comando sur para conversar sobre cómo podemos vea usted aumentar nuestro apoyo humanitario a la gente y pone la bandera del salvador y de eeuu después con la embajada de eeuu visitaremos los proyectos de agricultura agua potable y educación en las zonas rurales pareciera ser que este texto es inofensivo pareciera ser que ella está diciendo que está reunido con el que está reunida perdón con el comando comando sur y dice estoy en reuniones o sea que no solamente es una que son reiteradas reuniones con las que ha estado en el comando sur para conversar entre comillas temas de apoyo humanitario y la estrategia es tan clara porque vea lo que le voy a enseñar en estos momentos que esto es ella lo que pronuncia en su última declaración donde dio las declaraciones anteriores ella dice esto en base a lo que le quiere hacer creer a la gente mire usted queremos mantener y toda la relación con el pueblo sabrereño estamos mirando los programas que están llegando directamente a las personas que puede ser en las áreas rurales o los programas donde estamos mirando donando más de 3 millones de vacunas contra la pandemia cosas que están básicamente y directamente a las personas que queremos afinarles una buena relación con todos ustedes tenemos eso tenemos lazos familiares culturales queremos mantener eso y si queremos una buena relación con su gobierno pero no podemos mirar de otro lado con todo lo que está pasando ojo que dice se viste como una persona ahora dando declaraciones y diciendo estamos preocupados por su país queremos ayudar queremos tener buenas relaciones estamos preocupados estamos viendo cómo hacer llegar más ayuda para el pueblo salvadoreño llevándole vacunas por ejemplo ojo porque está tomando una actitud para tratar de distraer a la gente al pueblo salvadoreño y ojo familia ojo ¿por qué? porque ahora se ha pintado como que le preocupa al país como que está haciendo algo enorme para generar una labor humanitaria en este país pero es que esa declaración es cuidadito porque está vestida de inocente pero es culpable y le voy a decir por qué le voy a explicar ahora por qué este grupo con el que ella está reunida y que recalco nuevamente y le voy a volver a enseñar ya escuchó las declaraciones donde dice no es que nosotros queremos traer medicamentos y vacunas para el pueblo y estamos ayudando en la parte rural del país con la agricultura y lo recalca en este tweet que le leí que es este estoy en reuniones con el comando sur para conversar sobre cómo podemos aumentar nuestro apoyo humanitario a la gente después con la embajada visitaremos los proyectos de agricultura o sea se pinta como un ángel no pero realmente hay una intención macabra algo traman analicemos quién es el comando sur estimada familia de los estados unidos de norteamérica esta esta es una fotografía de ella con el comando sur y está justamente la persona que le dije yo que se memorizara el rostro y por qué por qué le digo esto bueno ahí claramente usted puede observar que ella está reunida con el comando sur pero edson que tiene esto de malo lo siguiente vea cómo opera el gobierno el gobierno de los estados unidos vamos a la información siguiente y con esto realmente quiero hacer mucho énfasis prestele atención comando sur el comando sur de los estados unidos esto lo escribe el la cuenta de comando azul y dice lo siguiente el comando sur de los estados unidos fue el encargado de planificar el golpe de estado en el 2009 contra el expresidente de honduras manuel celaya ahí lo puede observar usted manuel celaya la encargada de negocios de estados unidos ha sostenido fuertes reuniones con ellos en los últimos días y ahí lo pudo observar que ella lo confirmó pilas ahí presidente le decían presidente Nayib Bukele pero por qué estimada familia que es el comando sur conocido por sus siglas en inglés como south com es la unidad encargada de operaciones militares estadounidenses en latinoamérica y el caribe me pregunto yo y para qué estados unidos necesita realizar operaciones estratégicas operaciones militares en latinoamérica y el caribe es como que si tuviéramos una fuerza armada del salvador para hacer operaciones militares en honduras por ejemplo o en guatemala por ejemplo que se supone que tienen que andar haciendo las fuerzas militares del salvador en honduras o en nicaragua cuando el territorio que deben de proteger es su soberanía nacional es su territorio en el caso de eeuu claramente podemos observar que es un comando de operaciones militares desencargados de latinoamérica y el caribe ahí puede ver usted las fotografías de estas personas pero es que me llama poderosamente la atención y estaba investigando acerca de ellos y vea usted de acuerdo con un estudio publicado por la universidad de harvard estados unidos intervino en 41 ocasiones quien el comando de operar el comando sur de operaciones o el comando sur intervino en 41 ocasiones para forzar cambio de gobierno en países de américa latina entre los años 1898 y 1994 ahí lo puede observar usted cuál es el objetivo del comando sur porque fue creado de acuerdo a la universidad de harvard porque literalmente estuvo involucrado en 41 situaciones en donde forzó un cambio de gobierno y a través de qué pues a través de las armas a través de un golpe de estado ahí lo puede observar usted y si no le queda claro y si piensa que lo que se está diciendo aquí es mentiras vamos a ver los ejemplos hechos confirmado el Southcom organizó el derrocamiento del presidente Manuel Zelaya en Honduras fecha del 17 de agosto del 2009 pero no solamente eso vea usted el mundo periódico digital el mundo es me imagino que es de España Zelaya dice que el golpe de estado fue planificado por el comando sur de Estados Unidos y vea usted le voy a leer un poquito y dice el expresidente de Honduras Manuel Zelaya dijo este lunes que el golpe de estado que lo derrocó el 28 de junio del 2009 fue planificado por el comando sur de los Estados Unidos en la base militar local de Palmerola todo indica que el golpe fue planificado en la base militar de Palmerola por el comando sur de Estados Unidos y ejecutado torpemente por malos hondureños por eso le dije tercer nivel mandan a militares pero no son los militares los que ejecutan directamente el golpe sino ocupan a los miembros nacionales y es aquí donde usted lo está viendo que Manuel Zelaya dice el expresidente de Honduras dice todo indica que el golpe fue planificado en la base militar de Palmerola por el comando sur de Estados Unidos y ejecutado torpemente por malos hondureños esto es lo que escribió Manuel Zelaya en la república dominicana al pueblo hondureño al conmemorarse su primer aniversario de derrocamiento vea usted ahí usted puede observar y dice literalmente pueblo hondureño escribo estas letras para el pueblo cuando se cumple un año de aquella fatídica madrugada en que mi casa donde habitaba donde habitaba perdón con mi familia siendo presidente de la república fue rodeada por las fuerzas especiales de los militares de quien los militares hondureños pero vea usted añade que a un año del golpe de estado militar ya se han aclarado las causas y los actores intelectuales de ese crimen que se mantenían ocultos y que la sospecha que tenía se ha confirmado los Estados Unidos estuvieron atrás del golpe de estado vea según Zelaya al principio el departamento de estado negó su vinculación al golpe mientras que la embajada de ese país en Tegucigalpa hizo demostraciones de condena le parece curioso esto y vuelvo a pantalla en estos momentos porque le parece curioso lo que está diciendo Manuel Zelaya se me eriza la piel se me eriza la piel le parece curioso que él dice que hubo militares de los Estados Unidos del comando sur con los que esta señora está hablando ahorita en El Salvador que estuvieron participando en esto y que todo fue planificado en la base militar de Palmerola allá en Honduras y que fue ejecutado torpemente por militares hondureños tercer nivel militares que ocupan agente nacional cuando pueden utilizar al ejército que está en contra del presidente lo utilizan y lo pueden observar y también dice hubo múltiples condenas del departamento de estado hacia mi gobierno dice Manuel Zelaya y que es lo que ha habido aquí estimada familia intérprete de hechos hay que interpretar los hechos condenas la escuchó verdad claramente no pero vea usted si todavía no le queda claro con esto vea usted para que vea que están involucrados en todo comando sur de eeuu existen vínculos a donde estaban vea usted comando sur de eeuu existen vínculos entre organizaciones criminales transnacionales y el régimen de maduro hablando quien esta persona que usted ve aquí en pantalla ahí lo está observando perdón ahí lo está observando hablando de venezuela yo no me voy a meter a defender a venezuela tampoco tengo que ver con los asuntos de venezuela pero estoy vinculando un hecho y es que él está hablando de venezuela está hablando en contra de venezuela como le repito no estoy defendiendo a venezuela pero está hablando en contra de venezuela mostrando claramente una injerencia porque es el comando sur la pregunta es de venezuela no es el comando sur de los estados unidos y es el almirante crey faller o faller como usted le quiera llamar jefe del comando militar sur por eso le dije aprendase la cara porque ahí está hablando de venezuela otro y lo que quiero decir con esto más allá de que usted interprete lo de venezuela lo que quiero decir con esto es que están hablando de otro país que no es el de él sino de otro país evidenciando claramente otra injerencia de estado pero vea usted vamos al siguiente porque no solamente le quería hacer énfasis en esto vea usted entérate dice jefe del comando sur de eeuu se encuentra nuevamente en colombia ahí lo puede observar mismo rostro misma cara con quién hablando con los militares colombianos para qué bueno yo creo que de todos es sabido que lo que está que lo que pasa en venezuela que no me voy a meter pero si les puedo decir es que hay un enorme conflicto entre venezuela y colombia porque son fronterizos y porque el gobierno colombiano ha sido como el arma útil por decirlo así de los estados unidos para poder interferir pues obviamente con venezuela y quién ha utilizado a los militares colombianos este señor que usted está viendo en pantalla para qué cuál es la intención dar golpe de estado a quién pues ya usted interprete a quién pero ahí está la misma cara que anda haciendo en colombia ahí lo puede observar cuál es el interés vea usted última hora con el objetivo de respaldar pico de producción de droga previsto en colombia el comando sur entrega dos aviones c130 que serán gestionados por la dea para así asegurar un mejor flujo hacia los estados unidos vea usted en colombia donaron dos aviones con qué objetivo ya usted lo sabe usted lo interpreta pero por si no fuera esto poco estimada familia vea usted repito no estoy no estoy diciendo que respaldo las declaraciones de ellos pero estoy vinculando hechos en qué países han estado oiga usted así presiona estados unidos américa latina decía este con el responsable del comando sur eje de los golpes militares en bolivia y el asesinato del presidente de haití con mercenarios colombianos y la CIA en colombia preparando nuevas acciones con el almirante croy faller comandante del comando sur ahí lo puede observar otra persona que dice no no de venezuela no de colombia está hablando de bolivia y qué nos indica esto ya para finalizar estimada familia vuelvo a pantalla qué nos indica esto el tercer nivel que yo les estoy comentando es lo que se ha evidenciado que ha dicho Jim Mainz que está en reuniones con el comando sur y esto a qué nos puede llevar a la entrada de un tercer nivel que a todas luces podría ser un golpe de estado que están planificando no lo digo solamente por decirlo le he mostrado le he vinculado un montón de elementos para que usted tenga una una formación de su criterio yo sé que usted sabe interpretar muy bien pero no se necesita ser ciego o choco como decimos en el buen salvadoreño para saber que hemos pasado en el nivel 1 y ya traspasamos el nivel 1 y pasamos al nivel 2 de las acciones que el gobierno de los Estados Unidos ha realizado que estamos justamente en el desarrollo de ese nivel 2 pero que simultáneamente podemos estar en el inicio del nivel 3 de las acciones de los Estados Unidos ¿cuál será el motivo? ¿se quedará en el nivel 3 o querrán pasar al nivel 4? ya se los dije cuáles son los niveles esto es algo que me preocupa personalmente porque analizando esta situación no se puede descartar en lo absoluto nada y sobre todo con estos elementos que les hemos mostrado es que no estamos hablando mentiras es que no es una broma ¿qué es lo que hay que hacer? ya me voy a despedir número 1 en el caso de mi persona tomado la decisión de orar personalmente por el presidente cuando digo personalmente me refiero o sea por su persona y orar por todo su gabinete de gobierno sé que solamente Dios puede hacerlos ir a estos enemigos por 7 caminos y sé que Dios lo va a proteger así es que yo les pido a todos ustedes a los que crean en Dios que oremos por el presidente de la república y lo vuelvo y lo insisto porque realmente es algo preocupante y lo digo de todo corazón y número 2 pedirle a el batallón presidencial y a las personas que resguardan al presidente Nayib Bukele que lo cuiden que lo protejan que redoblen que tripliquen la seguridad presidente de la república Nayib Bukele usted sabe que su pueblo lo ama su pueblo lo apoya y su pueblo no lo va a dejar solo ni en oración ni tampoco en apoyo popular en apoyo social tampoco pero por favor dígale al ministro de la defensa Francis Merino Munroy que verifique a todos los miembros militares de los altos mandos no vaya a ser que se nos vaya a infiltrar a alguien adentro que pueda ser manipulable por estos militares del comando sur de los estados unidos número uno y número dos por favor presidente no lo hacemos con la intención de afectarlo ni con la intención de ponerle miedo pero si le pedimos de todo corazón que no vaya a aceptar ningún tipo de comida ningún tipo de bebida que no sea previamente inspeccionada por la gente de su confianza y si es de su familia muchísimo que mejor pero yo sé que la gente que hace esto está adiestrada para eso por lo menos alguien que sea de su confianza y tercer punto presidente mantenga en alerta a la fiscalía general de la república para que haga una investigación cuál es el verdadero motivo por el cual el comando sur está hablando o la encargada de negocios está hablando con el comando sur no busco ser paranoico presidente para nada pero a los hechos me remito y cuando es de lectura de la historia aunque yo no soy experto creo que no se necesita conocer completamente todo el panorama para saber que Estados Unidos literalmente ha intervenido en muchas ocasiones con golpes de estado y con lo que es peor con lo que usted ya conoce y usted recalcó en Twitter con el arrebatamiento de vida de un presidente así es que familia a estar pendientes y vigilantes estar muy ojo al Cristo como decimos con la embajadora o la encargada de negocios de los Estados Unidos y a ver qué pasa a orar sin cesar y proteger al presidente de la república con todo lo que nosotros tengamos no estoy haciendo un llamado a la violencia que no se entienda eso pero sí a estar pendientes a mostrar el apoyo al presidente cuando haya que mostrarlo familia yo me despido que Dios me le bendiga que Dios me le guarde enormemente y quiero dejar en claro una cosa esta preocupación no es en contra del pueblo de los Estados Unidos al cual amo con todo mi corazón admiro muchas ciudades de Estados Unidos admiro a nuestros hermanos estadounidenses pero esto es en relación a lo que el gobierno de los Estados Unidos podría planificar y no es una acusación no son hechos los que he mostrado así que gracias de todo corazón estimada familia yo me despido ya si usted quiere dejar sus comentarios importantes puede dejarlo a través de la caja de comentarios o inmediatamente a través del chat y de verdad gracias por participar y gracias por estar atentas atentos y atentas de esta información 2 1 desde El Salvador República en Evolución la información de último momento con las mejores noticias y opiniones todo en un solo lugar y un solo noticias noticias con tendencia claro a favor del pueblo en un solo noticias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.